Octubre es el mes de la concientización del cáncer de mama. La sociedad norteamericana del cáncer estima que una de cada ocho mujeres en el país desarrolle esta enfermedad. Gracias a Dios, el avance de la tecnología médica ha servido para hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso es de suma importancia su detección temprana. Para hablarnos de este tema nos visita como cada viernes en el estudio la doctora Silvia Sánchez del Campo, especialista en medicina familiar, la doctora de la casa. Gracias, gracias. Un placer siempre estar aquí con ustedes. Doctora, la diferencia entre la vida y la muerte es así, ¿verdad? Detección temprana. La única que podemos hacer es la prevención temprana. Generalmente quiero que las personas sepan este mes nos ayuda que octubre es el mes de la concientización porque hacemos una campaña para recordar a aquellas personas que han muerto de cáncer de mama, que se la ha cogido no a tiempo. Entonces lo importante es que usted sepa que todas las mujeres que tienen más de 40 años, a partir de los 40 años, tenemos disponible la mamografía. La mamografía es este estudio en que nos van a tener una placa en los dos senos y es la única, es lo único que está confirmado en ciencia que dice este es lo único que va a prevenir el cáncer de mama. Va a prevenir porque si usted se lo hace todos los años, se hace una vez al año y usted ve una lesión de pequeño grado a tiempo, se hace una cirugía, se hace una quimioterapia y usted, podemos salvar una vida. Pero las personas se han abandonado y desgraciadamente producto del COVID, las personas dejaron de ir, estuvieron mucho tiempo sin ir a las oficinas médicas, se han atrasado con sus chequeos anuales. Por favor, vaya a su médico primario, decida, tenga la conciencia de que usted tiene que decirle a su médico primario que le manden la mamografía, hágase el examen de mama. Muchas veces las mujeres no saben que uno tiene en su casa, lo mejor que yo le digo, lo oriento a mis pacientes, las educo, es que sean su autoexamen de mamas. Tocarse, romper ese mito. Y se lo digo, doctora, porque, perdón, tengo una amiga y colega, lo he dicho en mis redes sociales, a mí me ha impactado de sobremanera, Ana Vargas fue productora, fue mi primera productora en un programa de radio que tuve en Caracol, muy jovencita y ahora tiene 30 y algo de años, ni siquiera 40 años. Recientemente fue mamá y le detectaron cáncer de mama. O sea, el tema de los 40 años con la mamografía, antes de los 40 años, si no hacen la mamografía antes, tocarse, autoauscultarse para saber si encuentra algo diferente, ¿no? Y esto va para hombres y mujeres. No, no, no. Generalmente, por ejemplo, toda aquella persona que haya tenido un caso de cáncer de mama en el sexo masculino de su familia tiene un doble riesgo, tiene mucho mayor riesgo. Claro. Porque es tan escaso y es sumamente invasivo. Por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Si usted está con su menstruación, tiene sus periodos menstruales, después de tres días de la menstruación, cuando las mamás se hayan desinflamado, tiene que hacerse su examen de mama. ¿Cómo hacerlo? Póngase frente al espejo, usted va a... el pezón se lo va a tratar de apretar un poquito porque es importante. Si usted tiene sangre, tiene un líquido que le sale por el pezón, que normalmente no debe salir nada, es un signo de alerta. Si la piel que está en la mama tiene algún bulto nuevo, una bolita que usted se siente que no estaba antes... Algo diferente a lo que es el contorno del seno. Muchas veces hay mujeres que en el pezón pueden tener como una picazón y una... Una erupción. Una erupción blanca. Tiene que ir a verse al doctor. Pero además, no solo es el autoexamen de mama, hay que chequearse la axila, porque los ganglios donde se drena la mama es la axila. Una bolita en un ganglio es una acción de... una red flower, una bandera roja, hay que acudir a su médico. Nadie va a conocer sus mamas mejor que usted, porque usted se las examina todos los meses. Entonces, cuando encuentres algo, lo más posible, que no sea nada importante. Pero estás ahí para hacerte tu mamografía, te haces un ultrasonido. Muchas veces necesitamos una biopsia, pero a tiempo usted puede salvar su vida. ¿Qué pasa? Las personas se confían, no se hacen la mamografía, se la repiten a los dos años. Si es un cáncer invasivo, ya cuando te lo vuelves a repetir, no tenemos remedio. Va a estar metatizado y no va a haber casi opción. Pero si usted se lo hace todos los años y se chequea todos los meses, el mensaje es que la detección temprana salva vidas. Es la diferencia. No se abandone. Es la diferencia entre la vida y la muerte. Yo creo que es lo más importante que podemos... Excelente mensaje, doctora. Le agradecemos mucho la visita en el estudio y que todos estos mensajes que estamos dando en todos los programas de radio, de televisión, en todos lados, sirvan de apoyo a aquellas personas que dicen, bueno, voy a empezar a tocarme, a saber qué es lo que está pasando. Y decía hombres también, porque hay incidencia de cáncer de mama en hombres también. Es que el tejido mamario está en los dos sexos. Más frecuente en las mujeres. Más desarrollado, claro. Porque donde más tenemos en las cánceres de mamas es mujeres, pero en hombres existe. Usted, ese hombre, si tiene una bolita o también tiene una lesión en el seno, vaya a su médico primario. A tiempo siempre vamos a salvar una vida. Gracias, doctora Silvia Sánchez del Campo. Buen fin de semana. Gracias, gracias. Seguimos con más. Gracias.